Hoy hemos asistido en el Parlamento Vasco a un debate de otros tiempos. Hoy el PNV y Euskal Herria-Buildu se han puesto de acuerdo para derogar la festividad del 25 de octubre como fiesta de Euskadi. Es como si reviviéramos otra vez el cadáver maloliente del pacto de Lizarra, como si la historia no hubiera pasado y como si entráramos en un bucle interminable. Nos parece muy preocupante que el Partido Nacionalista Vasco vuelva a deslizarse por esta senda y que además contradiga flagrantemente lo que el propio consejero Aburto dijo hace pocos días, en una actitud que nos parece que es muy contradictoria con el discurso del señor Urcullu de querer establecer temas sobre los grandes acuerdos de país y sobre los problemas que afectan a la ciudadanía. Parece que el día del estatuto sea precisamente la prioridad en este momento de la gente que en Euskadi lo está pasando mal.